La Comisión de Salud Pública de la Legislatura dio dictamen favorable al proyecto de ley para permitir al Poder Ejecutivo la compra de vacunas por fuera de nación contra coronavirus. Una importante reunión donde se ha establecido autorizar al Poder Ejecutivo a comprar las vacunas que sean necesarias y establecer convenios con entidades nacionales e internacionales para que se compren un millón de vacunas y más si fuera necesario. Obviamente con el fin de cumplir con el tema de erradicar la pandemia y proteger a todos los tucumanos como primera medida. También se ha autorizado a pedir crédito nacional o internacional a fin de que se dé cumplimiento y pago de la compra de esta vacuna. También se ha tratado el tema de un programa muy interesante, un programa Acompañar. Este programa que establece que el paciente que padezca COVID y esté en la terapia intensiva sea acompañado por un familiar, obviamente protegido, con el elemento de bioseguridad a fin de que esté acompañado y obviamente esa angustia que siente en ese momento sea por lo menos atenuada en este momento tan crítico que están pasando.